Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y estaré con ustedes a lo largo de esta clase. Esta es la sesión número ocho. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Vamos a esperar un minuto en lo que se incorporan los participantes. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenidos. ¿Qué tal estuvo la? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el fin de semana largo? Galán, descansamos, nos fuimos a trabajar. Fue suelto nacional, ¿Verdad? Sí, ya lo necesitábamos. Vaya, qué bueno, me alegro que hayan podido descansar. Estuvo Galán la vacación, ¿Verdad? Jueves, jueves, viernes, y después sábado. Ajá, para los que se van conectando, ¿Qué tal estuvo? Nadie, son pocos los que están, los que quieren hablar ahora. Ajá. Muy bien, buenas noches. Para los que van ingresando. Muy bien, buenas noches para los que van ingresando. Muy bien, buenas noches para los que están. Ok, encienden las, sus cámaras, por favor, para los que están por ahí. Buenas noches. Muy bien, bienvenidas y bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos todas y todos, ¿Verdad? Espero que hayan tenido un excelente descanso, ¿Verdad? Galán, ustedes que descansaron bastante. Así es que vamos a ir comenzando, solamente permítanme que me cargue ¿Verdad? Una una pantalla acá que no me quiere no me quiere cargar, pero sí que no me quiere cargar esta cuestión Muy bien, este así es que tenemos por acá este ya lista la presentación ahorita les coloco la presentación Muy bien Muy bien, este antes que nada, ¿Verdad? Y de comenzar con la clase vamos a hacer un pequeño ejercicio ¿Verdad? de cómo usted se encuentra en este momento ¿Verdad? Así es que les voy a colocar una ¿Verdad? este una lámina Sí que está lento el Inter ahorita ¿Verdad? Está algo no sé si alguien tiene problemas también con el Inter pero yo sí ahorita estoy ¿Verdad? No sé por qué me 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 ahora sí ya al fin ya me siento más liberado esta cosa se pone bien rara por ratos ahora les comparto pantalla ¿Verdad? es la sesión número 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 8 ¿Verdad? acá vamos comparto pantalla y me confirman si ven mi pantallita de presentación sí se ve ok gracias 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 muy bien estoy poniendo aquí la el chat y todo para tener listo muy bien vamos a hacer un reconocimiento de cómo nos encontramos el día de hoy ¿Verdad? así que necesito que yo voy a empezar ¿Verdad? voy a ser el primero así que quiero que por favor escojan cómo se sienten este día en este momento a esta hora y en este lugar bueno para comenzar buenas noches Marisela yo estoy ¿Verdad? en la columna del centro ¿Verdad? estoy allá abajo del de verde ¿Verdad? me siento feliz porque ha sido un grandioso día pero por ahí también estoy un poquito como el primero de la última columna ¿Verdad? porque es un sentimiento encontrado ¿Verdad? porque también este por ahí están pasando unas cositas pero bueno primero Dios que esto se resuelva ¿Verdad? así que vamos a ver Andrés ¿Cómo se encuentra usted? díganos ¿Con cuál con cuáles caritas se identifican Andrés? Profesor las damas son primero el espacio ahí no es que usted lo tengo en la en la lista de primerito así que por eso si va a ir en ese orden está bien sí claro acuérdese que aquí estas señoritas que están acá estas damas son de las señoritas y señoras ¿Verdad? que respetan la equidad de género ¿Verdad? así que aquí estamos iguales parejos ¿Verdad? y después algo linchado ay lo siento vamos Andrés rapidito díganos ahí ¿Con cuál se identifica? en la primera columna la tercera figura en la primera columna de izquierda a derecha según la pantalla ¿Verdad? este sí ok y también en la quinta columna el último ajá muy bien excelente vamos a ver Brenny Calderón ¿Sabrá usted por qué Valoreno? bueno ahí sí no sabemos Brenny hola buenas noches díganos ¿en qué? ¿cuáles son los sentimientos que me le quejan ahora no asombró con los que se identifica? vaya me voy a confesar yo me encuentro quizás en la quinta columna la primerita ay sí verdad es que a veces uno porque ese tráfico está horrible y vengo llegando a la casa ay sí me imagino no crea que solo eso pero aquí estamos echándole con ganas aquí a la clase para aprender más excelente espero que se le mejore esa carita con otra que está por ahí ojalá ok gracias Carlita Carla Gutiérrez hola 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 gracias a todos me identifico en la tercera línea de izquierda a derecha la número cuatro y también la que dijo Andrés la quinta al final esta y esta ok bueno esperemos que mejore verdad Marisela Gutiérrez soy yo Carla es que me aparece dos veces Marisela Gutiérrez y Carla Gutiérrez uy Moisés López vamos a ver cómo se siente Moisés a ver Marisela en la otra compañera ah pues sí por eso le digo actualmente mismo apellido ah ok gracias pero cuando pueda Marisela nos contesta Moisés buenas 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 pues bueno yo me siento quizás como la cuarta fila la cuarta fila la cuarta columna esta sí ok solo con esto se siente identificado no también bueno en la mañana bueno no sé si todo el día no pero en la mañana estuve como la tercera fila la quinta la tercera fila la quinta ajá esta el modelo mañana todos en el trabajo es así empanecer veamos Marisela dice que yo no le permito veamos intente ahora intente ahora intente ahora Marisela nada pero si le he dado reactivar sonido fíjense si gusta salga y vuelve y si puede salir y volver a entrar yo le yo le acepto la invitación nuevamente veamos aquí está entrando Rosy Naomi veamos rapidito Naomi buenas noches buenas noches yo quizás me siento como el de la cuarta fila el primero ajá pero a la vez me siento este el de la cuarta fila el primero este ajá pero a la vez me siento así feliz como el verdecito de la fila de en medio el tercero sí es que siempre nos pasa que tenemos sentimientos encontrados son días así que nos pasa eso en esos días dije la canción Nimian sí correcto Nimian y después hola hola qué tal bien bien gracias a Dios cómo se siente acá díganos identifíquese bueno pues me siento generalmente este día me he sentido como la primera carita de la columna cuatro este sí pues porque me encuentro en la dulce espera verdad de mi primer bebé y he estado revoloteando todo el día ay sí entonces yo creo que tal vez por rato se pone así como este sí este y bueno también me siento pues como el cuarto de la tercera columna y como el cuarto de la de la cuarta columna también sería este sí ah bueno sí es que así como está usted yo creo que le ha pasado por sobre todos esos que están ahí sí gracias Marisela hoy sí nos escucha y me ve y puede hablar hola ok buenas noches sí ahora sí ya estoy activa no sé qué era el problema porque no me permitía activar el micrófono qué raro verdad pero bueno díganos por cuál se siente reconocida la primera bueno lo están haciendo por columna pero yo digo fila ajá sí está bien ajá la primera fila ajá la primera fila este el emoticón número cinco este ajá es que estaba un poco estresada porque tenía un laboratorio y terrible entonces por eso ajá ajá y la fila tres la primera carita ajá ok sí hay que hay que mantenerla hay que mantener la actitud gracias sí ante todo así es reina estará por ahí reina y buenas noches buenas noches díganos como decíanse reina pues quizás el día de ahora creo que mucho descanso hubo al fin me sentí así como en la quinta columna en la tercera fila ajá como conchoñito y muy bien gracias sonia sonia si yo este de la tercera fila el primer la primera carita ajá y de la primera fila la tercera cara ajá 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 entonces andrés ya sé por qué decía algo así ajá janira gracias sonia janira está está por ahí ok janira si me escucha y si si puede nos avisa por ahí verdad bueno la verdad que todos todos pasamos por muchas situaciones y la verdad que tenemos que mantener una actitud propositiva verdad y a veces ahora que hemos tenido tiempo para descansar que bueno pero si tenemos la oportunidad pues tenemos siempre llueva trenes relampague siempre tenemos que tener una actitud positiva como decía alguien por ahí verdad cuando yo salgo de mi casa y dejo mis problemas en mi casa y voy a mi trabajo porque allá no tienen culpa de los problemas que yo tengo en mi casa y viceversa tampoco me voy a llevar los problemas del trabajo a la casa porque los de la casa no tienen problemas no tienen la culpa de que yo tenga mis problemas en mi trabajo así que obvio hay que continuar con esta vida tan bella que Dios nos ha dado vamos a comenzar entonces con la sesión ocho la última de la segunda sección o de la semana dos verdad y vamos a concretar con consulta de datos de las funciones indirectas concatenar y coincidir esta es la sesión número ocho verdad tenemos objetivo desarrollo ejemplo vamos a hacer la revisión sección de preguntas y cierre consulta de datos con las funciones indirectas concatenar y coincidir el objetivo es capacitar a los estudiantes en la elaboración de consultas de bases de datos para automatizar procesos dentro de las grandes bases de datos y vamos a hablar continuar con esta de índice y coincidir verdad en donde vamos a automatizar algunos elementos más específicos ya vimos ya estuvimos trabajando con este formato si ustedes se recuerdan verdad y es que vamos a hacer un pequeño sistema de consultas sobre ventas de productos lo hemos estado viendo a lo largo de estos últimos días en donde estamos combinando funciones un con el único uso y característico es el de poder optimizar los resultados fíjense bien de que en lo en lo personal verdad yo considero de que cuando uno trabaja más que todo en esta rama de Excel o con Excel uno tiende como a a no sé si si estará bien la palabra decirla así o o no pero uno estigmatiza procesos verdad como no lo que nos pasaba nosotros al inicio de cuando estábamos cuando empezamos viendo lo que es esta parte de 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 los ejercicios un tanto avanzados verdad en esta cuestión de del manejo de las de las diferentes funciones entonces ahora que nosotros podemos nosotros crear algunos escenarios verdad dentro de Excel para para este poder generar algunas búsquedas un tanto más factibles aunque cuando la clase pasada si no mal me recuerdo les hice énfasis y con Andrés lo dijimos de que eh habían algunas cosas que se podían hacer pero con la función buscar sí o no Andrés te encuentras por ahí sí sí correcto verdad entonces cuando lo vimos nosotros eh podíamos nosotros generar eh una búsqueda con con la función buscar verdad que la que la nosotros en Excel eh intermedio pero estos estas formas de usar indirecto concatenar y coincidir lo que nos ayudan a nosotros es a mejorar la búsqueda sí un tanto porque estamos haciendo el uso verdad un tanto más variado de lo que es los la combinación de funciones verdad entonces ojo con eso yo lo que no les estoy diciendo eh con lo que acabo de decir de que de que estamos viendo algo eh indistinto no lo que sucede de que eh va a ver va a depender de la perspectiva que nosotros le demos a los elementos sí a eso me refiero yo parte de que la función índice y coincidir de excel se han vuelto populares en el uso de la búsqueda de elementos dentro de las tablas o rangos entonces esa combinación es la que nosotros estamos tratando de eh de entender fíjense bien de que por ahí anda eh y es lo que le decía yo a cuando lo vimos con Andrés es que además de las funciones índice y coincidir nosotros podemos usar la función buscar v sí porque es de la forma vertical o sea en otras palabras es como que la combinación de índice y coincidir estuviésemos usando la función buscar v pero ya le podemos dar otro enfoque ¿por qué? porque en la función buscar v no lo hacemos mediante dos variables o dos elementos de búsqueda en cambio usando índice y coincidir sí lo estamos haciendo y es más factible ¿por qué? porque sí estoy considerando los dos elementos no sé si ahora queda claro el hecho de que hablábamos de la función buscar ¿verdad? eh porque en buscar v le damos argumentos ¿verdad? entonces pero en la en la combinación de índice y coincidir no hacemos eso sino que lo que le decimos mire está este elemento búsquelo y que coincida con este en la fila y luego busque este otro elemento que coincida para la columna entonces traza un un eje de plano cartesiano entonces cosa que no lo hace la función eh buscar v entonces como decíamos la función índice eh la función índice por consiguiente en Excel nos permite encontrar valores dentro de una matriz de datos determinando la fila y la columna devuelve el valor que se encuentra en la posición que le pedimos o sea es por eso que le decía yo pongo ah estoy buscando una cantidad y Excel me dice en dónde está esa cantidad ¿sí? eh ya vamos a ver el ejemplo que tenemos que traigo para acá y luego vemos el ejercicio dice que tenemos que se trata de un pequeño sistema de consultas en la venta de productos para cuatro empresas donde podemos seleccionar dice un mes y observar los resultados de dicho mes en cinco años consecutivos ¿sí? Entonces hasta el momento solo tenemos la lista de esta aplicación dice pero para consultar los resultados del producto uno solamente solamente pero lo ideal sería que al seleccionar el producto de la celda B3 en este caso es eh eh o sea pudiéramos escoger nosotros un producto determinado el sistema deberá identificar y aplicar algunos valores para el producto seleccionado permítanme sí no sé si ya tenemos una idea de cómo se va a ver este sistema ¿sí? alguna idea de cómo se va a estructurar ya lo tenemos ahí sí ya lo tenemos ahí pero cómo lo cómo sería la visión que nosotros tendríamos de este elemento vean tenemos tres productos sí ok esto se va a hacer a través de una de una que de una lista de una lista de validación correcto entonces hacemos el elemento de la lista sí y luego obviamente en la construcción de eso nosotros ya tendríamos el elemento producto sí sí entonces nos queda un una zona donde al escoger el producto obviamente vamos a tener que ver lo que sería en este caso el año posible y el mes sí el año posible y el mes ok sigamos entonces al escoger el producto dos obviamente que los valores verdad tendrían que que ir cambiando para obtener el resultado indicado dice que vamos a aplicar nuevamente el uso de las funciones concatenar e indirecto además de las funciones índice y coincidir ahora ya ya no solamente estamos usando índice y coincidir sino que usamos indirecto y concatenar sí el planeamiento básico para aplicar estas funciones es el siguiente veamos la función índice dice que con esta vamos a establecer el rango de celdas donde se encuentran los valores que vamos a obtener como resultado es decir el rango de celdas desde D2 hasta G97 sí ya vamos a ver este de G97 de la hoja que corresponde al producto seleccionado en la celda B3 que corresponde a esto que vamos a seleccionar acá y para ello utilizaremos además la función indirecto y concatenar para perdón esta última para unificar el nombre del producto y el rango nombre del producto nombre del producto y el rango sí vamos a ver eso el siguiente es usar la función coincidir y que con esta vamos a indicar el número de la fila y de la columna en la que se encuentra el valor que necesitamos según la fecha para el caso del argumento fila de la función fila de la función índice para establecer el rango donde operará la función coincidir y lo haremos con la función indirecto y concatenar finalmente aplicamos de nuevo las funciones indirectas y concatenar para consultar la empresa en el caso del argumento columna de la función índice sí y aquí están las los este cómo se llama los elementos vean vamos a ver ok sí ahora bien cómo tendríamos que construir este elemento esta es la sesión 8 1 2 1 2 Me ha dado un error el archivo. Bueno, el nombre me está dando error. ¿Quiénes ya vieron el ejercicio de la plataforma? Veamos. Andrés, usted no lo ha visto. No, aún no. Ah, una pregunta. ¿Quiénes ya avanzaron e hicieron el examen de medio curso? Este sí ya está. Ok, excelente. Permítame que me cargue, es que no sé por qué. No sé por qué. El nombre del archivo es muy, muy. La primera vez que lo descargué me apareció así en blanco la página. Sí, no. Luego. Ah, sí, ya le apareció. Ajá, sí, es que bien raro, fíjense, porque no tendría que haberme aparecido así. Vaya, muy bien. Veamos. Hoy sí. Este es el ejemplo que está. En la, en la, en la plataforma, ¿verdad? Sí, entonces tenemos producto uno. Ah. ¿Qué es todo esto? Miren, producto uno es todo esto. Vean. Hasta como por acá. Producto dos. Y producto tres. Sí. Entonces acá ya tenemos lo que es. Eh. Bueno, le pusieron producto cuatro, pero no está. Entonces aquí estamos mal, ¿verdad? Primero vamos a arreglar eso. Vamos a ir a datos y validación. Y le quitamos producto cuatro, porque eso va a ser tarea. No, 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 no es esto. ¿Cómo se llama lo que nosotros íbamos a hacer ahí? Ok. Ok. Vaya, muy bien. Entonces aquí sí. Hoy sí. Eh. Producto uno o producto dos. Y luego aquí tendríamos que seleccionar el año. Vaya, vaya. Vamos a ver la, la cuestión acá. Aquí tiene que aparecer los años. Miren. Desde el dos mil nueve hasta el dos mil trece. Sí. Entonces vamos a poner acá. Lista. Dos mil nueve. Dos mil diez. Dos mil once. Profe. Sí. En el producto dos y tres aparece desde el dos mil siete. Permítame. Pero aquí me, aquí está diciendo que solo son cinco años. No sé si por eso es que no lo terminaron de. 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 Es que creo que este, este ejercicio está inconcluso. Bueno. Ahí te lo reviso. Hasta el dos mil catorce tengo. Desde el dos mil siete hasta el dos mil catorce. Dos mil siete. Bueno, pongámoslo así entonces. Desde el dos mil siete entonces. Vamos a hacer una base porque. Veamos cuántos productos son. Es que yo creo, teacher, que se toma desde el dos mil siete al dos mil catorce. Ah. Pero el cuadro solo se representa cinco años. A partir del año que usted selecciona. Sí, creo que por ahí está el. De porque si establecemos. Dos mil siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Son siete, son ocho, verdad? Del dos mil siete al dos mil catorce. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Son ocho años. Y aquí en consulta. Solo pone cuatro. Vamos a ver entonces. Vale, entonces aquí en BD. Pongo BD. Venga lo otro que necesitamos son los años. Vamos a poner dos mil siete. Dos mil ocho. Digo más que necesitemos los meses. Tres. Mes. Pebrero. Febrero. Estamos. Voy a hacer uso de la base para mostrar. Un montón de cosas. Bueno, entonces aquí el producto. Voy a cambiar. Voy a doblar eso. Y ahora en BD. Voy a seleccionar producto. Esto que estoy haciendo ya es algo que ustedes ya saben, verdad? Vamos aquí. Lista. Año. Y por último. Mes. Ok. Entonces de aquí sería producto uno. Aquí sería en el año 2009. Y aquí sería en febrero. Ok, sí. Vale, muy bien. Ok, son excelentes. Gracias. Sí, muy bien. Muy bien. Entonces acá lo que se trata, vean, fíjense bien, que es larga la función. Ojo, es larga. Ok. Ok. Analicémosla primero, sí, antes que otra cosa suceda. Ok. Necesito de su ayuda para que la podamos comprender. Los que puedan encender su cámara, recuerden encenderla, ¿verdad? Por favor. Por si vamos a tener visita de Insafor. Ok, muy bien. Fíjense que tenemos acá, ¿verdad? La función índice y la función indirecto. Acá lo que se está haciendo es concatenando. Fíjense bien, B3. Se va a concatenar B3 con. Esta parte que es C1. C1. Ya le voy a decir que es C1 y que es G97. C1. Pues es C1. Es este, ¿verdad? Sí. C1. ¿De dónde está, de dónde está, estará siendo tomado? Según nosotros. A ver. De la fecha de los productos. De los productos 1, creo. Ah, podría ser. Pero fíjense, dice C1. Y aquí dice, está este signo. ¿Qué será? ¿Qué será? O sea, concatenar, está concatenando esto con esto. ¿Sí? ¿Ok? Eso es lo que está haciendo. Vamos a ver. C1. Aquí no hay ninguno. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Vean que aquí hasta hay bien poquito. Ah, no, perdón. Ahora sí. Tenemos esos datos que están ahí. Sí. Entonces, lo que es, lo que. Ah, para poder comprender esta parte de acá. Perdonen, perdonen. Me faltó explicar esto de acá. Miren, acá lo que está sucediendo es esto. Vean. Concatenar, concatenar, dice. Izquierda de C5. Sí. De C5. Tres. Alguien me podría decir qué significa concatenar y luego izquierda C5, que es el nombre del mes. Y luego diga tres. A ver. Yo. Dígame. Entiendo yo que se debe de tomar las primeras tres letras o las primeras tres letras del nombre del mes de izquierda a derecha. Correcto. Por eso se dice izquierda. Izquierda es una función y esa función toma los tres, la cantidad de letras que nosotros le indiquemos a una celda. Por ejemplo, febrero. Febrero son. Tiene más de tres. Entonces va a tomar la F, la E y la B. Miren. Luego tiene un punto y coma. Y como estamos en la función concatenar, concatena con esto. ¿Qué es esto que está ahí abajo? ¿Qué es? Hola. ¿Qué es lo que está aquí? Es un guión que. Guión bajo. Guión bajo. Correcto. Entonces concatena a F, E, B con el guión bajo. Pero todavía hay algo más que concatenar. Miren. A8 con 2. O sea, tomar el valor que esté en A8. Perdón. A8. A8. Ah, es que aquí está tomando los valores, los, los, el año. Perdón. Sí. Aquí está. Vean. Sí. Vean. Y estos se cambian porque aquí les está restando. Sí. Ok. Bueno, entonces volvemos a 2009. Entonces en esta función lo que se está haciendo es tomando los últimos dos de A8. A8 es, es este y toma los últimos dos de derecha a izquierda. Por eso el 09. ¿Se entiende esta función? ¿Se entiende esta función? Sí, Listo. Ok. Excelente. Muy bien. Vamos a, hoy sí vamos con esta función. Ok. En la función indirecto dice que vamos a empezar con la función índice en donde necesitamos una matriz. Vale. Entonces este primer elemento que tenemos nosotros acá conforma la matriz. Y a ver, ¿De dónde está tomando la matriz esto? Indirecto necesita ese elemento. Entonces concatena a quién? A B3. B3. Que es producto. Con C1 y G97. Ese es el rango que está para Empresa 1. Miren. C1. C97. Pero es esto. ¿Sí? Está hablando del rango de los valores. ¿Sí? Entonces va a buscar esta parte de forma indirecta. Luego dice coincidir. Este elemento ya habla del número de la fila. Miren. Entonces que coincida. Dice con B8. Que está aquí. Que es, perdón. Que es Feb09. Y luego en indirecto. Que concatene a B3. Que es este. Con los valores que están entre C1 y C97. Y que sea con una. Tipo de coincidencia exacto. Por último. El valor de la columna. Que coincida con B3. Que es este producto. Pero. Desde C1 hasta G1. ¿Quién es desde C1 hasta G1? Son desde. Desde empresa. Desde el número de empresa que le corresponde. ¿Sí? Entonces vaya. Acá. Si ustedes se fijan. Ya la función. Establece que. Este. Este. Este tipo de búsqueda. Sea exacto. Entonces. Por eso me da. 3. Coma. 3.277. Que es de la empresa 1. Pero estamos en el producto 1. Miren. Producto 1. Febrero 0.9. Entonces aquí tendríamos que buscar. Febrero 0.9. Producto 1. Miren. ¿Sí? Ya lo encontró. Y el producto 2. ¿Cuál sería? Aquí. Solamente le vamos a hacer un cambio. Miren. Veamos acá. ¿Sí? ¿Cuál sería el cambio? En la empresa 2. ¿Sí? Y por último. Arrastrado. Aquí lo voy a hacer arrastrado. Una sola vez. ¿Sí? Para cada uno. Entonces. Esta fecha es la que me va a buscar. Para las 3. Para las 4. Empresas. ¿Sí? Y. Obviamente que nosotros aquí. Acuérdense que estamos hablando de dinero. Este es el indicativo. Este indicativo. Es el que busca Cabe. A través de la fecha. ¿Sí? Vaya. Por ejemplo. Si buscamos en septiembre. Septiembre. Y buscamos. Por ejemplo. Mayo. No. ¿Pero ver? Diciembre. Hay cero. ¿Por qué hay cero? Porque en diciembre. No hubo. No hubo nada. Hasta agosto. Hubo algo. ¿Vean? Sí. Entonces. Pero. Este. Esta búsqueda. Que nosotros estamos haciendo acá. Es de los. Cinco años anteriores. Por eso decía. Nimi. Correcto ahí. ¿Verdad? De que solamente estaba tomando. Cinco valores. Y lo hacía a través de este elemento. ¿Ve? Porque aquí se construye. A través del mes. Y el año. Sobre este valor. Que está aquí. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. De este ejercicio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? Yo. Sí. En esa fórmula grande. Eh. Se. Se. Bueno. Se repite bastante la parte de concatenar. En este caso. Hay creo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco veces que se concatenan. En este caso. Esas veces son de los productos. Espérenme. Quiero ver. Uno. No. Tres veces. Es. Coincidir. Se ocupa dos. Y indirecto. Se ocupan. Sí. Tres. Y índice. Una sola vez. Entonces este concatenar es una vez por cada pestaña de producto. Sería una vez por cada producto. Ajá. Porque este concatenar. Miren. Vean bien el que estoy subrayando ahorita. Este concatenar. Lo que me está haciendo es buscándome prácticamente. En. En el producto uno. Porque yo ahorita estoy en producto uno. ¿Verdad? Pero me está buscando. Permítame que lo tuve que volver a borrar. Sí. Me está buscando prácticamente. Uniendo a B3. Que es. El producto. A B3. Dentro del rango. Desde C1 hasta G97. Y lo que me está buscando aquí. Es. La matriz. O sea. Él está tomando. Todo esto. Miren. Desde donde dice. C1. C1. Hasta. Hasta aquí. Sí. Hasta G97. Eso es lo que está tomando. En este parámetro. Sí. Entonces. Fíjese bien. Cuando usted pone este valor. Sí. Como parámetro. Entre comillas. Usted está escribiendo un texto. Sí. O sea. Vaya. Le voy a explicar cómo lo está concatenando aquí. Para que usted me lo. Me lo entienda. Aquí. Miren. Esto. Es tomando producto uno. Esto es producto uno. Vean. Producto. Uno. Sí. Y esto es como que concatene. Vamos a quitar este punto y coma. Esta comilla. Y esta otra. De acá. Y todo esto. Fíjese bien lo que es. Es el nombre de la pestaña. Miren. Miren. Y todos los demás. Es el nombre de la pestaña. Y este rango de celdas. Miren. Desde c uno. Hasta g noventa y siete. Sí. Entonces. Esto. Que he escrito acá. Es esto mismo. Que ustedes están viendo acá. Esto. Para hacerlo más dinámico. Sí. Porque yo le puedo. Si le quito esto. Ve. Ah. Permítame. Vamos a ver dónde le puse. Creo que me faltó algo aquí. Indirecto. Que es aquí. Veamos. No sé por qué no me está funcionando. Pero todo esto mismo. Es eso que les acabo de. Demostrar. Sí. Es esto mismo. Vean. O sería. Este acá. No sé por qué me está dando error. Pero tendría que ser así como les menciono yo. Porque lo que estamos haciendo acá. Es. Tendría que ser. Para. Este. Este es. Es que vaya. Si yo borro esto. Fíjense bien. Voy a borrarlo. Y me voy a venir a producto uno. Y voy a seleccionar desde aquí. Hasta ese uno. Y voy a regresar a la fórmula. Va a mirar. Es esto mismo. Por. Sí. Si le doy enter. Dice que voy a hacer los parámetros. No sé si estará tomándome. Un valor que no es. Pero. No sé por qué. Pero sí. Es eso. No sé por qué no me está funcionando a mí ahorita. Pero como les digo. Esta función concatenar. Lo único que está haciendo. Es concatenándome al producto uno. Con esta. Con este rango. Eso es todo lo que me está haciendo. No sé por qué no me está funcionando. Entonces. Y lo mismo está haciendo acá. Pero este ya no. Este ya es. Para quién. Para que me. Para que me coincida. Con quién. Con el valor que estoy buscando en B8. Ve. Sí. Y. Este último. Para. Fijar la columna de ese mismo valor. Sí. En otras palabras. Solamente me voy a buscar. De los elementos que están en agosto. Del 2014. Sí. No sé por qué no me. No me. No me funcionó. Fíjense. Ya lo voy a checar. Yo qué fue lo que pasó. Pero esto. Que yo estoy. Esto que está poniendo acá. Debe ir sustituido por esto. Porque al final. Concatenar. Todo esto me va a dar como resultado. Esto. Sí. Ve. Ahí está. Ve. Le puse de indirecto. Solo la celda que tiene la combinación. Y me funcionó. Sí. Estamos. Entonces. Al final. Vamos a ver. Este de acá. Podemos hacer. ¿Quieres ver? Sí. Lo podemos correr. Vean. Y este lo podemos también. Hacer así. Veamos este. Que fue lo que nos pasó. Ah. Sí. Como yo aquí le cambié. Esto. Perdón. Estamos. Hoy sí. Este es dinero. ¿Verdad? Recordemos que es dinero. Muy bien. Entonces. Acá ya tenemos nosotros el buscador. Producto uno. Vamos con producto dos. Del mes de. Del año dos mil once. Hasta el dos mil siete. Y del mes de diciembre. Miren. Sí. Tenemos ya nosotros. Prácticamente. Una búsqueda avanzada. De todo lo que corresponde. A los diversos. Empresas. ¿Verdad? En el producto dos. Del año dos mil once. En el mes de diciembre. O sea. Aquí ya es. Una búsqueda. Queda un tanto más. Eh. ¿Cómo les dijera? Más amplia. Porque si ustedes se recuerdan. Con los ejercicios anteriores. Que hicimos. ¿Qué hicimos? Primero hicimos una búsqueda. De un producto. De un teléfono. Y que nos mostrara sus características. La segunda. ¿Qué fue? Fue una. Comparación. En dos productos. Y aquí. ¿Qué estamos haciendo? Mostrando. ¿Para qué me podría servir esto? A ver. Yanira. Si yo soy del área de. Del área de marketing. Y financiero. ¿Para qué me serviría esto? O alguna. Alguien que quisiera. Eh. Participar. Y de comentarme. ¿Para qué me servirían? Por ejemplo. Estos datos. Así como me los está ofreciendo la tabla. Para ver el movimiento en dinero. En la empresa. En los últimos cinco años. Muy bien. En ese mes. ¿Verdad? Y de ese producto. Porque yo aquí podría tener no solamente el producto uno, dos y tres. O yo soy una empresa que solamente crea tres productos. ¿Verdad? Entonces. Por consiguiente. Si yo soy un empresario. Y necesito saber. ¿Verdad? Ah. Yo produzco. Ajá. En el mes de enero. Veamos. Ah. Estas fueron las ventas de la botella con agua en enero. Ok. Muy bien. Y en ese mismo mes del bolígrafo Vic. Esa fue. Entonces. ¿Qué puedo ir haciendo yo? Puedo hacer estimaciones. Puedo hacer proyecciones. ¿Verdad? Aquí los que los que trabajan del área de contabilidad. ¿Verdad? También los del área de marketing pueden ver qué fue lo que más se vendió. O por cuánto se vendió. ¿Verdad? También pueden ver qué años fueron mejores que otros. ¿Verdad? Entonces. O sea. Todo este este gráfico. Aunque lo hemos hecho para cinco años. Es un análisis bastante grande realmente. Entonces. Ojo con la forma. O no la forma. Sino más que todo. El cumplimiento. De la actividad que nosotros estamos prácticamente realizando. ¿Verdad? Entonces. No sé si tienen alguna otra pregunta. Por acá. ¿No? No. Ninguna. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente. Vamos a ver. Yo por aquí estoy. Ok. Esta. Este ejercicio está en la plataforma. ¿Sí? Analicen las fórmulas. Analicen las. Por favor. Las. Las funciones. Perdón. Y. Este. Y háganlo. ¿Verdad? Para que. No tengan ningún. Ningún problema por ahí. Con respecto a eso. Fíjense que. Les quiero dejar una guía. De trabajo. Que sería. Nuestra. Tarea. ¿Verdad? Número. Ocho. O sea. La de hoy. ¿Verdad? Entonces. Este. Fíjense bien. Lo que vamos a hacer. Ay. Pero esto está algo. Estoy viendo la que. Para que ustedes vean. Si se las voy a dar. Vaya. Fíjense que yo. Tengo un proveedor. Que me ha ayudado bastante. ¿Verdad? Con. Mi material. De estudio. Se los voy a mostrar. Esta es la página. Se los voy a mandar. También. Al grupo de. Al chat de WhatsApp. Y al de. Y al de por acá. Por favor. Este. Eh. Cópienlo. Y péguenlo por ahí. Si. La. La actividad va a ser bien sencilla. Fíjense bien. Lo que van a hacer. Si. Acá está. Cómo se usa. La función índice. Individual. Aquí hay un ejemplo. Aquí está la función coincidir. De forma individual. Luego está una. Un ejercicio de una combinación. Entre índice y coincidir. Y ahí está el ejercicio. Miren. Luego dice. Coincidir determina la columna que utiliza índice. Esta es otro. Otra forma de combinación. Si. Luego dice. Coincidir determina. La fila y columna que utiliza índice. Ese es otro elemento. Y los errores más comunes. Miren. Si. Entonces. Acá. Ustedes pueden revisar la información. Es una información teórica. Si. Estamos. Entonces. Yo lo que quiero que revisen. Es esto. Miren. Por favor. Pongan mucha atención. Es acá. Donde dice. Utilizando la función. Coincidir. Apunten por favor ahí. Utilizando la función. Coincidir. Verdad. Por aquí les explica. Filas y columnas. Todo esto. Es lo que ya. Más o menos habíamos visto por ahí. Yo lo que quiero es que. Un libro de Excel. Óigame bien. Ustedes ejerciten. Lo que está ahí. Estamos. Estamos. Hagan los mismos ejercicios. Pero. Mi intención. ¿Saben cuál es? Mi intención. Es que ustedes me digan. Profe. Lo que estaba ahí. Me funcionó. Y me. Y me funcionó. Según lo que explicaron. Y aquí está. Este otro que está acá. Que se llama. Coincidencia. Exacta con Comodín. Esto. Esto es algo muy importante. Que tal vez les puede servir. Ya cuando trabajen. Ustedes. Con códigos. Esto no se los voy a enseñar yo. Pero les dejo este por acá. Entonces. Lo que yo necesito acá. Es. Revisen este enlace. Y. Necesito que. Dupliquen. O repliquen. Cinco de los ejercicios. Que están ahí. Ahí hay alrededor de. Ocho o nueve ejercicios. Si no mal me recuerdo. Quiero que. Repliquen cinco. Nada más. En caso de que. Ahí está la explicación. Verdad. De cómo ustedes lo van a hacer. Y. Incursionen. Por favor. Por eso se los estoy dando. Porque. Eh. A partir de esta semana que viene. Excel avanzado. Cambiamos la metodología. Verdad. Y. Ahora vamos a trabajar. Con enlaces de guía. Ok. Preguntas. Ustedes van a decir. Ven el montón de información. Y no. No se. No se vayan a complicar. Vaya. Si usted dice. Por ejemplo. Niña. Ah. Voy a ver. Búsqueda aproximada. Por aquí está el ejercicio. Este. Ven. Si. Este es el ejercicio. Usted escribe todo esto. Y acá. Solamente va a ponerlo. Así como está acá. Miren. Aquí. ¿Qué es lo que va a poner usted? Usted solo va a decir. El número. Pone cuatro. Pone tres. Pone dos. Y ella le va a ir buscando. ¿Sí? Estamos. Por ejemplo. Aquí le dio tres. Porque es la posición tres. La que está buscando. ¿Sí? Vaya. Si van a hacer el de matriz. Horizontal y vertical. Son estos dos. ¿Vean? Y aquí están las dos fórmulas. ¿Ve? ¿Sí? O sea. Ya está todo hecho. Es una guía de trabajo. ¿Sí? Así que. Y ahí no se van a andar. Ay. ¿Cómo les? ¿Cómo hago la fórmula? ¿Cómo hago la función? ¿Verdad? No. Todo está ahí. Por eso quiero que al menos. Ustedes hagan cinco. De los ocho ejercicios. Que están prestos. En este enlace. ¿Preguntas? De la tarea. Hola. Yo. Yo. Dígame. Dígame. En este caso. Utilizamos los mismos datos. Que están en la página. Sí. Ok. Copia. Usted va a practicar. Usted va a practicar. El concepto. Si usted me dice. Profe. Fíjese que yo practiqué. El de mayor que. Ah. Entonces el de mayor que. Va a ser esto. Y aquí. Están los valores que usted va a utilizar. Y hasta aquí está la función. Con los datos. Y tiene que ponerlos. En la misma ubicación. Que están aquí. Para que le dé. Lo mismo. Sí. Marisela. Cinco. 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 Ahí está la explicación. Marisela. Y ahí están los datos. Ahí. Inclusive hay algunas tablas. Si son. Si son para eficaces. Hay algunas tablas. Que se. Que son. Que usan los mismos valores. Solamente que le cambian la. La fórmula. La función. Perdón. Así que. Les dejo este tesoro. Y si pueden seguir. A Ninja Excel. Síganlo. Es uno de mis mentores. Virtuales. Más grandes que tengo. Y se los comparto a ustedes. Ya que ya van a terminar conmigo. El curso de Excel. De ahí. Dense gusto. Con esa página. Porque vayan a encontrar. Una infinidad de cosas. Buenísimas. Para aprender. Y a innovar con Excel. Porque ellos no hacen lo típico. Ellos no hacen lo típico. Ellos se van. Se salen de la escala. Ok. Así es que. Eso sería. Lo que tendríamos que ver. Por ahí. Les voy a compartir. El enlace. Verdad. De la asistencia. Verdad. Para que ustedes. Puedan. Marcar su asistencia. Por favor. El día de hoy. Estuvimos bien poquitos. Entre 10 y 12. Estuvimos. Casi. Verdad. Así que. Ha sido un placer. Muy grande. Para mí. Haber estado con ustedes. No sé si. Alguien iba a preguntar algo. Por ahí. Que se activó. No. Si no. En un momento. De. En este momento. Les hago. El envío de la asistencia. Así que. Rellénenla. Por favor. Y les. Y les mando también. La. El enlace. Para subir las tareas. Ok. Las tareas. Las pueden subir hasta el jueves. Ok. Y el viernes. Les voy a dar el enlace. Para lo de esta. Lo del resto de la semana 3. Así que pasen feliz noche. Bendiciones para todos. Y feliz noche. Gracias. Gracias. Bueno.